Cinco minutos ante Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, que por el amor que tienes a los hombres, estás de noche y de día en este sacramento, todo lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a todos cuando vienen a visitarte. Yo creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los favores que me has hecho. Adoro tu amantísimo corazón y deseo adorarlo para siempre. Jesús mío, te amo con todo mi corazón. Pésame de haber te he tantas veces ofendido en lo pasado. Confiado en tu infinita bondad, propongo y ayudado de tu divina gracia, que puedan vendarme en lo venidero, y ahora pobre como soy, me consagro todo a ti. Te doy y entrego mi voluntad, mis afectos, mis deseos, y todo cuanto me pertenece. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente, y te ofrezco el precioso cuerpo, sangre, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra, en reparación por todas las ofensas, sacrilegios e indiferencia con los cuales él es ofendido. Y a través de los méritos infinitos de su sacratísimo corazón, del inmaculado corazón de los pobres pecadores. Pienso en las benditas almas del purgatorio, esperando nuestras oraciones para aliviar sus penas y terminar de purificarse. No las abandones, Señor. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriagame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llaga se escóndeme, y no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame. Y mándeme ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva a separarme de tu presencia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.